Al menos tres personas resultaron heridas y más de 800 fueron desalojadas al registrarse este jueves un fuerte incendio y varias explosiones en la Universidad de León, informaron medios locales. El incidente se registró alrededor de las 9.10 hora local, en uno de los edificios de la Universidad Claubert Nat León 1, en Billerbaum. Tres personas sufrieron heridas leves como resultado del fuego, confirmó la propia casa de estudios. Unas bombonas de gas explotaron tras el incendio en un laboratorio que estaba en proceso de renovación en la Universidad de León. La universidad confirmó el incidente en su cuenta de Twitter, aconsejando a la gente que se mantuviera a 100 metros del edificio, mientras los estudiantes y el personal eran evacuados. Los bomberos han controlado el incendio y se ha establecido un perímetro de seguridad. Notimex.